Cuando se trata de estudiar en nuestra universidad, tenés un mundo de herramientas tecnológicas, artísticas y de pensamiento crítico a tu disposición. Y cuando se trata de encontrar tu trabajo soñado, también. Presentamos nuestro Centro de Empleabilidad, un servicio diseñado para promover conexiones profesionales entre nuestros estudiantes y egresados y reclutadores de talento. Entre los múltiples beneficios vas a encontrar ferias de empleo, capacitaciones, prácticas profesionales, simuladores, asesorías y coachings, y muchas ventajas más. Pero no es todo, también podrás acceder a una plataforma en línea donde encontrarás más formas de potenciar tu perfil, más empresas interesadas en tu talento, y más oportunidades en Honduras y en el mundo entero. Contactanos hoy mismo. Es gratis, es efectiva y es exclusiva para nuestros estudiantes y egresados. Centro de Empleabilidad, más que un centro de empleos, es un centro de oportunidades.